Este es el nido de víboras Cuando un reportero le preguntó en entrevista al PRIista Pedro Joaquín Colwell ¿Cuál es el año más complicado de un gobernador? El político cozumeleño que en 1981 ocupó la gubernatura de Quintana Roo a la corta edad de 29 años Respondió sin temor a equivocarse que el año más difícil es el séptimo Cuando los mandatarios concluyen su periodo Dejan de tener el poder y todo un ejército de funcionarios públicos a su servicio Dispuestos a acatar al pie de la letra las instrucciones superiores Y este fue el nido de víboras Síguenos en todas nuestras redes sociales Luces del Siglo